Sígueme, sígueme Vamos Despacio Una copa Estilo Más abajo Arriba 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 Sigo 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 Perfecto Despacio Una Sigo Bien, bien Ya estamos calentitos Nos conectamos en una fila Unos adelante Otros más atrás ¿Vamos? Eso es Arriba Cambia 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 Ahora Eso es Bailando Más rápido Más rápido Más rápido Todos quieren bailar Ay, 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 ay Agüe solo quiere gozar Agüe se desarma Cuando más te baila Me gusta la soca Me gusta la soca Tiene en su boca Agüe se desarma Cuando más te baila Me gusta la soca Tiene en su boca Bailas Bailas Otra vez, dos, tres, cuatro, quita, por la pierna, otra, al lado, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, y uno, 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 dos, tres, ¡Suscríbete al canal!